Cuarto bloque último en la olla, sazón pública aquí por la red de la diversidad y por el sistema RTP. En este esfuerzo conjunto entre la comunidad de la vida, RTP, Huayna Tambo, la red de la diversidad. Espacio, como siempre, para profundizar temas. Y voy a aprovechar que tenemos un tiempito en este último bloque del programa para irnos por otros caminitos, por otros lados. Recordándote que también puedes comunicarte con nosotros a través de una página de Facebook que se llama La Olla Sazón Pública. Víscanos así. Ahí además están colgados los programas, la serie de programas que tenemos. Compártenos ahí, propónnos temas. Y también puedes encontrar los programas en un canal de YouTube como La Olla Sazón Pública, así como en todas las páginas de la red de la diversidad de Huayna Tambo, en La Paz, El Alto, Achocalla, Sipas Tambo, en Sucre y en Batirenda, en Sucre, en Tarija, perdón. Nos puedes encontrar en sus páginas también esta información sobre La Olla Sazón Pública, espacio de la red de la diversidad en esfuerzo colaborativo. Otra vez te lo digo con RTP y la comunidad de la vida. Y en La Olla Sazón Pública nos encontramos con una amiga que nos visitó en Huayna Tambo, que nos visitó en Bolivia y que ahora en Sao Paulo nos encontramos en su terreno de trabajo. Boliana. Un abrazo, bienvenida a La Olla Sazón Pública, bienvenida a Huayna Tambo, bienvenida a la red de la diversidad. Gracias Mario, gracias. Preséntate, ¿quién es Poliana? Bueno, me llamo Poliana Elena, yo soy pachaza, yo tengo un trabajo de investigación en una identidad de un pachazo así más latinoamericano, porque nosotros acá en Brasil tenemos una mirada de pachazo así muy más Europa, muy más así claunesco. Entonces yo estoy en esta investigación ya hace un tiempo, mucho por causa de la red de Cultura Viva Comunitaria, que yo hago parte de algunos años. Yo soy una pachaça que empezó su trabajo en un punto de cultura acá en Sao Paulo, acá en esta zona, acá en esta región de Vila Madalena, Piñeros, acá que yo empecé mi trabajo hace cuatro años. Estoy con este proyecto de chuchuba, mi pachazo se llama chuchuba, y ya hace unos tres años así que chuchuba han viajado, hacen investigaciones, de poder hacer pachazos en una mujer también, ¿no? Porque sabemos que así no es un ambiente así mucho de mujeres, cuando se empieza sin un trabajo más profesional. Entonces este es lo que yo vengo haciendo hace un tiempo. Cuéntanos un poco, ¿a dónde te ha llevado esa investigación? Decías, mucho se mira no sólo en Brasil, en el continente entero, cuando se habla de payasos, payasas, a lo que ha generado Europa. Decías, estoy trabajando un payaso, una payasa, en este caso más desde aquí, desde nuestras raíces, desde América Latina. ¿Dónde te ha estado llevando? ¿Qué has estado encontrando? ¿Cuáles son esos descubrimientos y esos reportes? Bueno, yo empecé mi trabajo dentro de una red de los puntos de cultura y mi punto de cultura, mis mestres siempre me han llevado a una investigación por las culturas tradicionais y populares de mi país. Viajando, conociendo a mis hermanos, es posible reconocer así las semelhanzas, las cosas que son muy parecidas. Me ha hecho pensar cómo se puede tener cosas tan parecidas, estarmos tan distantes y no tenemos así en nuestro cotidiano estas cuestiones. No hablamos de cómo somos parecidos con los bolivianos, cómo somos parecidos con los peruanos, pero se empieza una investigación de nuestras culturas tradicionales y populares, como el Bumba Meo Boy, que tiene un montón de elementos que son muy similares. Las ropas, las danzas, los elementos, se pueden mirar así estas semelhanzas. Siempre me ha encantado el pachazo, el artista que hace las fiestas, que está en la calle. Yo siempre hice un trabajo en la calle. Entonces, esto de mirar las manifestaciones populares, dónde está esta figura, este arquétipo del pachazo, este elemento que hace la conexión de la gente, de la gente que es distinta, porque cuando estamos en la calle, todos nosotros somos más parecidos, las clases sociales están así más apartadas de la relación. Entonces, la fiesta, el momento de la diversión, esta figura, este personaje que siempre aparece, que es recorrido en las manifestaciones culturales, que está en este momento. Entonces, este elemento, este ser, que hace esta conexión del cel, del universo, con las cosas de la tierra. Entonces, mi investigación ha tenido un poco por este universo, ¿no? Yo estuve en Bolivia el año pasado, en enero, me encontré con los amigos de la red, fui a Guaynatambo, fui al trono, para hacer una investigación que tenía, por principio, un tema que era acerca de las chulitas luchadoras. Entonces, hicimos un proyecto que se llamó Jujuba, la luchadora, que era esta investigación de lo que se hace tan, tan, o que encanta las personas a ver mujeres peleando con sus saias, con sus ropas tradicionales. Entonces, fuimos a mirar un poco eso, y también miramos otras cosas, otras relaciones, otras formas de hacer fiesta. Entonces, estos elementos, en esta investigación en Bolivia, fueron como que, trajeron elementos para la encenación, ¿no? Entonces, hicimos un espectáculo, yo tengo una pareja, mi compañero, Chicote, Pachaso Chicote, que es el artista Chico Vinícius. Entonces, hicimos un espectáculo que se llama Jujuba, la luchadora, versus Chicote, la muerte. Jujuba, la luchadora, versus Chicote, la muerte. Otra cosa que ha venido de esta investigación en Bolivia, y también de una otra, que es un otro encuentro que tuvimos en Ecuador, son los caminos ancestrales. Entonces, los caminos ancestrales están muy presentes en los países que hablan castellano, ¿no? Entonces, hay el camino del compañero, que ustedes deben conocer mucho más que nosotros en Brasil. Entonces, estos caminos que hacen conexión entre los países, no es una cosa que está mucho en nuestro imaginario. Pero en Brasil tenemos un camino así. Esto es cierto que yo pude, hablando con mis compañeros en Ecuador, en Bolivia, yo vi cuánto estos caminos son importantes. Y me recordé de un mestre que tenemos acá en la red de Brasil, que es el mestre Gino y su pareja Cecilia, que siempre hablaron del Camino del Peabirú, que es un camino que corta la América Latina en la horizontal. Entonces, pasa por Brasil, Paraguay, un pedazo de Argentina, pasa por Bolivia hasta Perú. Hace muchos séculos antes de la colonización ya tenía este camino. Este camino es el pano de fondo de nuestro espectáculo. Entonces, Jujuba es una viajante que está en este camino e indo a dirección al Perú. Encontra en el medio del camino una frontera. Y en medio de esta frontera está Chicote. Chicote, que es un oficial de la frontera que está ahí haciendo su papel burocrático, como mucha gente hace sin saber por qué hace. Entonces, los dos se encuentran, pelean porque Jujuba no puede pasar. No se sabe por qué no se puede pasar. Con muchas cosas de la burocracia que no sabemos. La única cuestión que Chicote puede decir para Chuchuba, porque los dos están en las mismas condiciones, pero la diferencia es que Jujuba es una mujer. Entonces, colocamos en el espectáculo también la cuestión de género, la cuestión de las mujeres, o cuánto se lee las cosas que van apartando las mujeres de su camino. Entonces, ahí empieza una pelea y ahí luchamos. Y ahí, Jujuba pelea contra Chicote, la muerte. Este momento es cuando el espectáculo tiene más esta inspiración de las chulitas luchadoras. Entonces, miramos muchas lutas. Tuvemos la preparación de lutas, peleas con un dublé acá en Brasil. Este espectáculo ya viajó a la ciudad de São Paulo. Ya hicimos muchas presentaciones acá. Hicimos la participación en un festival en Cabo Verde, en África. El Mochín, en la isla de Mindelo, en Cabo Verde. Entonces, hicimos ya dos presentaciones. Hasta el fin del año vamos a hacer más algunas presentaciones, más 15 presentaciones hasta el fin del año. Entonces, es un espectáculo así que me gusta mucho, que estamos haciendo así con mucha fervor, mucha paixón, porque nos toca, ¿no? Ahora, detrás de todo lo que nos estás comentando, muchas veces la gente asocia la idea del payaso, de la payasa a hacer reír, hacer reír fácil con unos golpes y listo. Y resulta que hay todo un trabajo, no solo de investigación, sino también de un posicionamiento frente a la vida. Una mirada, podríamos decir, hasta cierto punto de colonial, de entender al propio payaso, a la propia payasa, despatriarcalizadora, abordar temas políticos, sociales, de género, etc. Es decir, detrás de esto hay un trabajo profundo de contenidos. Sí, mucho contenido. Hicimos como que tuvimos una preparación con nuestra directora, Cida Almeida, que tiene su formación en filosofía. Entonces, adentramos en muchos temas así de poder... Los temas son muy profundos, ¿no? Entonces, hablamos de la cuestión de género, hablamos de identidad. Hay un momento que el payaso Chicote veste una saia también, como chuchuba. Cosas así que cuando la gente mira, hay como un choque, un choque cognitivo. Hablamos así en portugués, choque cognitivo. Que la gente está se rindo, pero se da cuenta de que alguna cosa pasa. El payaso, para mí, es como que poder hablar las cosas serias, hablar de cosas muy importantes y que la gente va a tener más disposición para escuchar. Va a tener más elementos estéticos, elementos de la lenguaje para mirar. También para la cuestión de los niños, ¿no? Para poder dar para los niños, para las chicas, una otra memoria de infancia. Sí, poder mirar y recordar que... Es como si no voy a contar la historia de Cinderella, nuevamente. No voy a contar historias que no son de mi país, que no hablan de mi gente, ¿no? Entonces, hacer esta mirada decolonial y poder dar otros elementos para la infancia y para la familia. Para poder compartir y también tener elementos de pensar, de reflexionar, de ver cómo hay otras posibilidades. Entonces, la figura de la pachaza siempre en el circo, o la mujer es una asistente, o solo se va a poder hacer la protagonista si está trabajando con una otra mujer. Entonces, nuestro espectáculo, Jujuba, no tiene estereotipos que se dan a la mujer. No es histérica, no es sensual, no tiene estos elementos. Jujuba es fuerte, Jujuba pelea, Jujuba es una viajante, quiere seguir su camino. Y hace su encenación junto con otro hombre. El otro hombre también no es subviso. Hay ahí una dualidad. Hay como un yin-yang, hay una relación mostrando que nosotros podemos, sí, hacer otras representaciones que no son panfletarias, que no son aburridas, que también se puede divertir, que se puede entretener, y hablar de cosas que para nosotros nos tocan. Gracias, Poliana Jujuba, por estar en Guaynatango, en la Red de la Diversidad, en la Olla Sazón Pública. Despídete de la gente en Bolivia. Y esperemos pronto tener el espectáculo allá en Bolivia, en las instancias y en las casas de la Red de la Diversidad. Gracias, Mario. Me gustaría mucho estar ahí. Estamos pleitando eso. Ojalá se pase. Gracias. Besos. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario.